Fue condenado a 20 años de prisión un hombre acusado de ultimar a tiros a otro, en hecho ocurrido el 18 de diciembre del año 2017 en el barrio Azul del sector Santa Ana de esta ciudad. Dicha condena dictada contra Jonathan de la Cruz Ortega, alias Yona, fue emitida por los jueces del segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal de la provincia Duarte. Declara a Jonathan de la Cruz Ortega culpable de homicidio voluntario, hecho previsto y sancionado en las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en permiso de Joan Manuel de la Cruz. Segundo, condena a Jonathan de la Cruz Ortega a cumplir la pena de 20 años de ejecución mayor en el Centro de Corrección y Diabilitación de Vita del Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorí. Tercero, acoge la querella, rechazando la constitución en acto civil por no haber demostrado el daño moral recibido por la ocurrencia de los hechos. Cuarto, difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día 25 de febrero del año 2019 a las 9 horas de la mañana. De la Cruz es acusado de haber ultimado de 7 disparos al nombrado Joan Manuel de la Cruz, alias Moreno, motivado por viejas trencillas personales. Según lo refiere el tribunal, la prisión deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle, en este municipio de San Francisco de Macorís. Para NTN, reportó Giovanni Paulino.